en este vídeo te vamos a mostrar los pasos que debes seguir para reclamar el airdrop del proyecto java la verdad es que tiene una pintaza brutal nos van a dar su token nativo por realizar una serie de acciones muy sencillas que vamos a ver en este vídeo antes de nada y como siempre si eres nuevo te animo a que te dejes un super like y te suscribas al canal si te gusta la información que compartimos desde satoshi factory tenemos bastantes vídeos nuevos en el canal como por ejemplo el airdrop de sui que también es completamente gratis únicamente por realizar unas acciones vamos a participar y llevarnos un en este y también sus cripto moneda nativa te lo dejamos por aquí arriba tienes el de zumex y un montón de opciones más súper interesantes además de esto tienes también nuestro canal y grupo de telegram todo abajo en la descripción del vídeo en el cual serás bienvenido o bienvenida y bien básicamente el proyecto de java es un puente para poder interoperar con entis y juegos blockchain en distintas cadenas de bloques podemos ver toda la información en sus documentos oficiales aquí vamos a tener toda la info de forma detallada recuerda que si tienes cualquier duda o sugerencia la puedes dejar abajo en la descripción del vídeo pero si vamos a su página web oficial a mí personalmente me ha encantado el diseño y un poco la disposición que tiene toda la web y también como nos muestran el proyecto la verdad es que respecto a otras que hemos estado interactuando u otras que ya están directamente en el mercado vemos que por lo menos tienen un punto extra en cuanto a cuidado de la web diseños etcétera tenemos aquí toda la información a grandes rasgos pero como te digo básicamente es un puente para poder interoperar con enestis para proyectos de play to earn etcétera entre todo tipo de cadenas de bloques tendrás todos toda la info abajo en la descripción del vídeo para que puedas profundizar en ella pero como te digo realmente hay un potencial en este proyecto brutal y bien vamos a ir paso a paso el primero de ellos va a ser instalar la billetera oficial de java para ello la agregaremos directamente a nuestro navegador es básicamente una extensión es muy parecido a metamask u otras billeteras que ya hemos utilizado y es muy sencillo de instalarlo debemos clicar en esta pequeña opción del puzzle y aquí tendremos la aplicación directamente le damos a agregar y ya tendremos disponible en nuestro tablero con las distintas extensiones a continuación le daremos a get started para empezar a crear una nueva le daremos a next y debemos introducir un password lo repetimos y le damos a next a continuación nos pregunta si queremos crear una nueva billetera o en su defecto restaurar con las palabras de recuperación en nuestro caso le vamos a dar a nueva billetera y a continuación nos dará las 12 palabras de recuperación esto es muy importante anotarlo de forma segura ya que si perdemos estas palabras perderemos el control de nuestra billetera y no podremos acceder a ella nunca jamás es muy importante siempre anotarlo de forma correcta y offline a continuación le damos a continuar y en esta ocasión nos pedirá que introduzcamos las palabras de recuperación en su orden original por último te va a pedir que introduzcas un nombre para tu billetera en este caso le vamos a poner satoshi factory y le daremos a dow y bien ya tenemos la wallet creada a continuación debemos seleccionar la red testnet para ello lo tenemos aquí arriba en el menú superior simplemente seleccionamos la chain testnet a continuación debemos reclamar tokens vamos a hacer el proceso que es realmente súper sencillo y bien a continuación debemos ir siguiendo todas las tareas que tenemos aquí marcadas y también debemos crear una cuenta en esta plataforma para ello si lo haces con el enlace que te dejaremos abajo en la descripción del vídeo nos vas a ayudar muchísimo ya que tiene un enlace de afiliación y de esta forma estarás apoyando al canal bien vamos al paso número 1 y le daremos a conectar aceptamos y le damos a conectar a continuación debemos verificar nuestro mail pero es aquí donde debemos registrarnos con singa le damos a esta opción y tendremos dos opciones principalmente para registrarnos la primera de ellas es rellenando todos estos campos con nuestro nombre email nickname password y confirmación de password o por otro lado de forma más fácil directamente loggeándonos con nuestra propia cuenta de gmail para ello lo vamos a hacer de esta forma le seleccionamos nuestra cuenta y automáticamente ya estaremos registrados volvemos a la página de las tareas y debemos verificar nuestro correo electrónico para ello lo introducimos en este campo y clicamos sobre verificar a continuación paso número 3 ya podemos reclamar los tokens en la fase de testnet para ello simplemente le damos a este botón y automáticamente se nos habrán sumado estos 20 tokens a nuestro balance paso número 4 debemos mintear uno de estos cuatro en el que nosotros queramos es completamente opcional vamos a hacerlo con este por ejemplo y le daremos a mint a continuación dentro de la propia billetera le damos a aceptar ya tenemos la tarea número 4 realizada y vamos a por la número 5 que es realizar un puente utilizar este puente para ello vamos a darle a bridge my nfc y en esta opción debemos utilizar también la billetera de metamask muy importante siempre utilizar cuentas secundarias no utilizar cuentas en las que tengamos fondos en las que tengamos algunos activos que realmente sean valiosos para nosotros estamos realizando un eidro por lo tanto muy importante siempre tener prevención así que nada para ello seleccionaremos la red en este caso estamos en la de java conectaremos la billetera seleccionamos nuestra billetera y le damos a conectar a continuación nos pide que seleccionemos nuestro en este es este que acabamos de mintear aquí lo tenemos le damos a seleccionar y a continuación debemos hacer un puente mandarlo a otra cadena de bloques las que tenemos disponibles actualmente son ethereum también tenemos clitin y por último polygon en este caso lo vamos a hacer directamente en polygon y le daremos a conectar wallet pulsamos en el botón y nos pregunta qué wallet queremos utilizar en mi caso va a ser meta más que aquí la tenemos y la cuenta es la número uno pero esta cuenta de meta más que básicamente es para hacer pruebas así que nada le damos a siguiente y le damos a conectar le damos a next confirmamos y le damos a enviar confirmamos desde la propia billetera aquí nos indica la cantidad que nos van a cobrar y demás recuerda que todo esto realmente está en la fase de testnet por lo tanto no es valor ni es absolutamente nada no nos va a costar prácticamente nada le damos a hello y listo ya tenemos la transacción realizada aquí puedes ver todos los detalles y demás y si volvemos a la página anterior nos falta por último confirmar nuestra participación este es el último punto la última tarea que debemos realizar simplemente le damos al botón de confirmar y en este punto también nos darán nuestro enlace de afiliación si quieres ganar algunos tokens extra puedes compartir nuestro vídeo junto a tu enlace de afiliación para mostrarle exactamente cómo debes realizar todas las tareas como acabas de ver es muy sencillo y de esta forma también te llevarás una pequeña parte adicional no sabemos exactamente qué cantidad nos van a dar por utilizar nuestro enlace de afiliación pero en cualquier caso seguro que será algo positivo también te animo a que te dejes un súper like y te suscribas al canal si te ha gustado esta información y que se lo digas a tu familiar o amigo ya que de esta forma estaremos haciendo algo colaborativo tanto para la comunidad como para el propio canal de satoshi factory poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí recuerda que si tienes cualquier tipo de duda por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios leemos y respondemos todos y cada uno de ellos y si no si quieres profundizar un poco más también tienes nuestro canal y grupo de telegram también en la descripción del vídeo para ir así espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco un súper like que te suscribas al canal es 100% gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao